hola que tal están todos bueno aquí les traigo el feature de los cuartos de final de conmebol libertadores 2023 pues no yo no entiendo bien a la conmebol pero ha puesto el partido de bolívar versus internacional para el 22 de agosto pero a las 18 00 hora boliviana 19 00 hora brasileña yo no entiendo este es el único partido que se va a jugar de libertadores ese día porque no ponerlo a las 8 de la noche como son los horarios estelares porque poner el partido a las 6 de la tarde pero bueno la vuelta va a ser el 29 de agosto 19 00 hora brasileña 18 00 hora boliviana en porto alegre el boca juniors versus racing en la ida va a ser el 23 de agosto 21 30 hora argentina en la bombonera la vuelta el 30 de agosto 21 30 hora argentina en el cilindro visteo horario estelar el deportivo pereira versus palmeiras la ida va a ser el 23 de agosto 19 30 hora colombiana 21 30 hora brasileña la vuelta 30 de agosto 21 30 hora brasileña 19 30 hora colombiana en sao paulo y fluminense versus olimpia y la ida 24 de agosto 21 30 hora brasileña 20 30 hora paraguay ya en río de janeiro la vuelta 31 de agosto 20 30 hora paraguaya 21 30 hora brasileña en asunción es decir se cierra en asunzoy en asunción pues bueno así está vayan sacando permiso vayan pidiendo día libre porque bueno habrá que ir al estadio desde las 4 de la tarde desde las 2 de la tarde no para ver este partido que ha sido que ha sido que ha sido ahora